de momento en que casi caro brito les vuela arriba a vitales que pudieron ver a los foques de intermedia de señores esto no es algo que debería de sorprenderles de ahora de la manera en la cual las comunicadoras llaman la atención que no solamente son su talento sino por cualquier bochincha si fue recientemente con en el fanúñez y verónica batista también por un micrófono porque es una salud a la otra es que no sé qué es lo que está pasando en verdad como es amiguismo ese apoyo ahora este estoy tirando los trapitos sobre me molesta eso porque me falta hacer por lo otro es algo que también por ser en dicha plataforma no algo de creer porque sabemos que a los foques llama la atención y más desde cuando vital anunció de que iba a los foques que hubo problema y hubo sonido en esa parte pues ahora en el cual invitan a caro donde ya ella anunció que estará en sin filtro entienden todo eso va conjunto donde los foques tiene lo que las llamadas vistas que es lo que a él le gusta y les llamó la atención y a dominicano lo que más le gusta ahora estar en bochinche en chisme quien le dio a fulana que va a pasar que ya le dijo porque fue